Un saludo para todas las personas que hasta ahora nos ven por medio del canal comunitario Sonson TV, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Vida Sana, Hablemos de Salud. Les recordamos que en el capítulo pasado estábamos hablando de la optometría, empezamos a hablar un poco sobre las enfermedades, sobre la estructura del ojo y como era un tema pues muy extenso, les pedimos a las optómetras que nos acompañaran en este programa para terminar de resolver algunas dudas y por eso tenemos a Estefanía y a Marinela de nuevo acá en Vida Sana. Hola Tati, ¿cómo estás? Es un placer para mí compartir con ustedes y con todos los televidentes esta información tan importante sobre la salud visual. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué tal si hablamos un poco? En el programa pasado terminamos hablando de las patologías y por qué las personas sufren de estas, ¿cierto? ¿Qué tal, Marinela, si mencionamos un poco cómo identificar si tenemos algún problema visual? Entonces, los pacientes cuando empiezan a presentar cierto grado disminución visual pueden presentar síntomas como dolor de cabeza, visión borrosa, de pronto en los niños podemos identificar que tienen cierta dificultad al desplazarse, por ejemplo, que se tropiezan, se caen, que se acercan mucho al cuaderno o que de pronto en el colegio a la profesora le toca ponerlo o ubicarlo en las sillas de adelante para que el niño pueda ver el tablero. Más que todo, de esa manera podemos identificar que hay algo a nivel visual que no anda como también la visión borrosa, el cansancio, los dolores de cabeza, la fatiga visual. Lista, Marinela, yo creo que algunas de las patologías las podríamos evitar si fuéramos como una buena higiene con nuestros ojos. Contémosle a los saludantes cómo tener una buena higiene. Uno dice, listo, con las manos nos lavamos las manos, pero con la vista, ¿cómo la tenemos? Listo. La higiene visual es un concepto muy amplio que va más allá de la limpieza facial diaria porque esta incluye una limpieza cuidadosa y detallada de todas las estructuras que rodean nuestros ojos hasta las medidas de prevención que se pueden tomar tanto en nuestro ambiente laboral como en nuestra casa. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes tres pasos que son muy importantes a la hora de cuidar nuestra salud visual. En el primero está la limpieza. La limpieza que se debe realizar dos veces al día es lo ideal en la mañana y en la noche. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con toallitas húmedas faciales o con jabones de pH neutro. Evitar en lo posible utilizar, ejemplo, aceites para desmaquillarnos o para limpiarnos la cara. ¿Por qué? En el borde de los párpados tenemos unas glándulitas que secretan aceite. Si nosotros le aplicamos más aceite lo que vamos a generar es que estas se obstruyan y de esta manera nuestra lágrima no va a cumplir una función adecuada. Entonces, que sea con toallitas húmedas faciales o con jabones con pH neutro. Vamos a tomarnos el tiempo para limpiar cuidadosamente los anexos oculares. ¿Qué es eso? Los párpados, las pestañas, las cejas. y procurar hacerlo en la mañana y en la noche. Esta recomendación no es solamente para las personas que utilizan maquillajes para todos porque a lo largo del día siempre va a haber acúmulo de suciedad, de grasa, polvo, contaminación. Entonces, esto hay que retirarlo completamente para poder evitar alteraciones a nivel ocular. Listo, Marínela, muchas veces nos dicen no debe rascarse, no debe tal cosa. Entonces, ¿qué es lo puntual que no debemos hacer con nuestras listas? Exactamente. El paso número dos para cuidar de esa higiene ocular tiene que ver mucho con el cuidado del ambiente. ¿Cómo podemos cuidar el ambiente donde nos encontramos? Entonces, procurar que el lugar donde estemos esté muy iluminado, que haya buena ventilación y que esté libre de humedad. Y ya en el tercer paso, entonces vienen las medidas de prevención. Con esto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pues ha incrementado notablemente el uso de dispositivos electrónicos. Computador, tablet, celular, todo se hace a través de ello. Estos pueden generar que nuestros ojos se irriten, se resequen, puede producir fatiga visual. Entonces, la idea es utilizarlos, pero saber cómo usarlos de manera eficiente. Entonces, todo comienza desde la distancia de trabajo, que es eso, la distancia que hay desde el computador o desde el dispositivo hacia mí. Entonces, lo recomendado es que desde el computador hacia donde yo estoy deben haber 40 centímetros de distancia, porque se ha demostrado que el trabajo prolongado de cerca aumenta la progresión de los defectos refractivos. Entonces, siempre distancia 40 centímetros. Si contamos con un ambiente iluminado, no tenemos necesidad de tener el brillo del computador al 100%. Entonces, utilizarlo lo más tenue posible. También es recomendable utilizar gafas para la protección de la luz azul. La luz azul es toda aquella que emiten los dispositivos electrónicos. Algunas personas pueden decir, no, yo no necesito gafas porque yo voy bien. Ese tipo de gafas no es para mejorar la visión. Esas gafas son neutras y sirven como una barrera de protección frente a esa luz azul que es tan perjudicial para nuestra visión. Lisa Marinel, la usted ha mencionado un poco sobre la función de las lágrimas que en muchas ocasiones al usar productos no adecuados para la visión no dejamos que las lágrimas cumplieran esta función. ¿Qué función tienen estas en la visión? Las lágrimas se puede decir que en términos sencillos son como el sistema de limpieza de la superficie ocular. Tienen múltiples funciones dentro de estas la protección de la córnea. Ellas humectan, lubrican, nutren la superficie ocular. Además, cuentan con funciones como la regeneración de células, ayudan a mejorar nuestra calidad visual y además tienen esa capacidad de eliminar los residuos del ambiente que pueden caer dentro de nuestro ojo. Por ejemplo, polvo, cuerpos extraños, sustancias químicas, entre otros. Listo, esta pregunta puede sonar un poco estúpida, pero pronto hay personas que no conocen en sí la estructura de qué es una gafa y qué es un lente de contacto. De pronto, ¿qué diferencia hay entre estos dos? Las gafas son dispositivos ópticos que se componen de lo que conocemos como una montura, así que es como el marco y de dos lentes. También tienen el puente y los brazos. Esos se podría decir que son unas gafas. ¿Qué función cumple? Estos dispositivos correctamente adaptados y grabados a la cara del paciente tienen la capacidad de corregir los defectos refractivos, tales como miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia. Además de proporcionar una buena visión, estas sirven como una barrera de protección frente a los agentes ambientales. Los lentes de contacto. Los lentes de contacto han sido descritos como unos dispositivos médicos que son discos transparentes delgados hechos de plástico que se utilizan sobre la córnea, es decir, sobre la superficie ocular. También ayudan a corregir los defectos refractivos y existen dos tipos de ellos. Entonces tenemos los lentes rígidos gas permeables que son los más duros, los que conservan su forma firme, dura. Estos se utilizan para las personas que tienen astigmatismos muy altos o tienen queratoconos. ¿Qué es eso? Que la córnea tiende a perder su forma normal y se empieza como a deformar. Entonces lo que se busca con ese lente duro es como evitar que la córnea se siga deformando. Y tenemos los lentes blandos que también corrigen los defectos refractivos pero tienen su uso es mucho más confortable, mucho más cómodo en comparación con los lentes duros. Entonces estos dos tipos de dispositivos no podrían como curar una patología sino que ayudan a la visión cuando se tiene esta patología o pueden curar. Sí, claro que sí. En el caso de las gafas como te mencionaba no solamente sirven para proporcionar una buena visión sino que te sirven como una barrera frente al ambiente. Entonces te va a ayudar a evitar infecciones, a controlar alergias entre otros. Listo, entonces las invito a que hagamos una pequeña pausa comercial y ya regresamos hablando más sobre este tema de optometría. Número 2 no usas bien el tapabocas tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad en Sonzón llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes si no lo haces por ti hazlo por tu familia cuídalos una campaña de Sonzón TV Amigo usuario del supermercado Servicafé recuerde que al ingresar a nuestras instalaciones sus paquetes y bolsas les serán sellados esto para evitar cualquier tipo de inconveniente Supermercado Servicafé cada vez mejor Ana 45 años modista en una empresa textil positivo para COVID pero aún no lo sabe usa tapabocas debajo de la nariz Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo Marina Rosa Luis y a 300 empleados más la empresa cierra y todos quedan sin trabajo Ana ¿por qué no te pones bien el tapabocas? su excusa le aprieta las orejas tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas aprendamos a convivir para poder vivir el futuro es de todos Gobierno de Colombia Ahora el internet de Servicoops tiene cobertura en todo el área urbana de Sonzón la mejor experiencia y navegación pregunta por nuestros diferentes planes si ya tienes televisión o eres asociado de Servicoops te damos el 5% de descuento pregunta por tu plan 322-1158 extensión 109 o en las oficinas administrativas ubicadas en Servicafé 322-1158 extensión 109 Servicoops nacimos para servir de Servicoops o en las oficinas nosotros a todos los paris con los paris nuestros paris los paris que el Norte se nos va a se Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo. ¿Qué es? Las células son sumamente dolorosas y aparte de doler se pueden sobre infectar. También puede producir conjuntivitis crónica que ya como mi compañera lo explicaba, es la inflamación del tejido que envuelve al ojo. Dentro de las complicaciones de los lentes de contacto también podemos encontrar el ojo seco y la neovascularización corneal. ¿Qué es eso? La córnea debe ser transparente. Si le empiezan a crecer vasitos encima es como un signo de alerta de que a esa córnea le está haciendo falta oxígeno. Y como le están creciendo esos vasitos va a interferir con su transparencia y por ende va a afectar la visión. Entonces los lentes de contacto también tienen una vida útil. Existen lentes de contacto desechables, lentes de contacto de dos meses de utilidad y de seis meses. Lo ideal es que si yo me pongo o compro unos lentes de contacto desechables me los ponga en la mañana y en la noche ya los deseche. Si son de uso para dos meses, terminados los 60 días los desecho. No para mes y medio, no que de pronto me alcanza para tres meses que porque yo lo veo físicamente bien el lente lo voy a utilizar por más tiempo. No, los de seis meses para seis meses. Lo que le recomienda el profesional de salud visual en el momento de prescribirle esos lentes de contacto es lo que el paciente debe de tener en cuenta en cuanto a la vida útil de ese lente de contacto. Bueno, Mariela, entonces para finalizar, ¿qué tal si le damos a los leivientes algunos consejos para tener un cuidado adecuado en nuestra visión? Lo primero sería no frotarse los ojos, no rascarse los ojos, evitar al máximo hacerlo. En caso de que rasquen mucho, pues hay que atacar la raíz del problema, posiblemente ha de ser una alergia. Entonces acudir al profesional de salud visual para controlar esa alergia y así evitar pasarnos la mano por los ojos. A veces lo hacemos como de manera involuntaria. Nos pasamos las manos sucias por la cara y esto puede generar posibles infecciones a nivel ocular. Entonces eso sería un consejo muy importante. También si a mí me formulan unas gafas y me dicen que son de manera permanente. Deben ser de manera permanente. De esa manera nosotros lo que estamos buscando es estabilizar ese defecto y que no siga progresando. Entonces no por momentos. Si les dicen permanente, deben usarlo de manera permanente. No automedicarse. Si sufren alguna alteración, alguna molestia, importante acudir al profesional que sabe sobre el tema y que les pueda brindar una solución que de pronto no atente contra su salud visual. Protegerse de la luz del sol y de la luz azul a través de las gafas con los filtros que les mencionaba anteriormente. Y otro consejo muy importante es no esperar a ver mal, a ver borroso, a sentir alguna alteración para acudir al optómetro o al oftalmólogo, sino hacerlo como un examen de rutina mínimo una vez al año. Listo. Entonces le agradecemos a Estefanía y a Marinela por habernos acompañado en estos dos programas de Vida Sana Hablemos de Salud y de haber resolvido estas dudas tan importantes, ya que en el programa no habíamos tenido la oportunidad de hablar sobre la optometría, sobre nuestra visión. Muchas gracias. Y a los televidentes, muchas gracias por estar ahí conectados con el canal comunitario Sonson TV. Nos vemos en un próximo capítulo de Vida Sana Hablemos de Salud. Vida Sana Hablemos de Salud